Creo que lo único divertido de todo esto es ver lo ingeniosa que se está poniendo la gente. A medida que las infecciones obligan a cerrar iglesias y lugares de culto en todo el mundo, la iglesia Chelmsford Catholic Collaborative encontró una forma muy creativa para prevenir el contagio entre sus fieles. Los curas de la iglesia salieron al estacionamiento e hicieron un drive-thru, tipo Burger King o McDonald's cuando vas a comprar una hamburguesa. La gente se queda en su auto y el padre, ubicado a una distancia segura, escucha sus confesiones. Esta iglesia está ubicada en el estado de Massachusetts y decidieron realizar esta peculiar forma de confesar después de que la arquidiócesis de Boston decidiera cerrar todas las misas y servicios de la iglesia por motivos de la situación sanitaria que está sucediendo. Los fieles han valorado mucho, mucho este gesto ya que estamos en cuaresma y es una época de gran actividad de la iglesia. Y después de ver tanta creatividad, solo nos preguntamos, ¿qué más se le ocurrirá a la gente para retomar su estilo de vida en medio de esta catástrofe sanitaria? Yo soy Luis Miguel Gómez, esto es eStudios. Suscríbete para más videos así. Suscríbete para más videos así. Suscríbete para más videos así. Suscríbete para más videos así.